Continuamos con nuestra clase. Estamos en la palpación superficial. En la palpación superficial se considera sensibilidad abdominal. ¿Se escucha, por favor? Doctor, buen día. Sí, lo escuchamos, doctor. Hola. Listo. La sensibilidad abdominal, entonces hablaremos. La técnica para la evaluación de la sensibilidad abdominal consiste en palpar de leve o apenas rozar la pared abdominal con un objeto puntiagudo o con esta maniobra despierta el dolor es porque existe hiperestesia cutánea. Otras veces la sensación dolorosa aparece cuando se hace una cierta compresión. En casos de abdomen agudo como peritonitis, radiculitis, se despierta el dolor con el roce de la mano. En condiciones normales, ojo, condiciones normales, la tensión abdominal o resistencia abdominal también, tensión abdominal es ligeramente mayor en la parte central que los flancos. Ya, ojo, ahí es el músculo de la parte central. En razón de los músculos rectos abdominales. La tensión aumenta con la inspiración y reduce con la expiración. Esa tensión es mayor en los jóvenes que practican deporte que en los obesos es reducida también en los niños y viejos y en las multíparas o en los pacientes desnutridos. El aumento patológico de la tensión abdominal o resistencia abdominal patológica puede tener un significado simiológico importante cuando es producido por un reflejo viscero motor, ojo, que lleva a un estado de contracción tónica de los músculos parietales denominado defensa abdominal. La contractura puede ser generalizado en todo el abdomen o localizado. La contractura generalizada es conocida como abdomen en tabla. Es encontrado en perforaciones de las pisceras huecas, sobre todo úlcera péptica perforada. Si se perfora, no es cierto, hemos dicho que hay una peritonitis, no es cierto, una peritonitis generalizada. También puede haber, digamos, contractura localizada, ¿no? Se acompaña en procesos inflamatorios viscerales que comprometen el peritoneo, al peritoneo parietal, tales como apendites aguda en la fosilera derecha o puede ser también en hipocondrio derecho cuando hay una colestrita aguda. Ahora, es necesario distinguir la contracción producida por reflejo viscero motor de la contracción psicomotora. Este último es frecuente en personas nerviosas por el temor de la sensación dolorosa provocada por la palpación. ¿No? Algunos lo introducen en manos fríos o buscamente, ¿no? Entonces, no es así. Este tipo de contracción desaparece fácilmente tranquilizándolo y destrayendo al paciente. La superficie, en la palpación superficial, incluye el examen de las estructuras de la pared, eventualmente vísceras en contacto con la misma. La palpación superficial se destina a evaluar la sensibilidad, incluso la temperatura, el espesor, la continuidad de la pared abdominal. Existen también determinados puntos en la pared abdominal que tienen la particularidad de que se tornen hipersensibles. Cuando hay compromiso de los órganos correspondientes, que estos deben ser investigados, los principales puntos dolorosos son los siguientes. Punto epigástrico, punto cístico, punto apendicular y puntos oletrales. Entonces, hablaremos aquí del punto epigástrico, ¿ya? ¿En dónde es ese punto epigástrico? Ese punto epigástrico se localiza en la mitad de la línea sifo-umbilical, o sea, ¿no? Sifo-umbilical, o sea, apéndice sifoides con el ombligo, ¿no es cierto? En la mitad, dice, de la línea sifo-umbilical, se muestra muy sensible en úlcera péptica activa. Entonces, cuando comprimes, entonces, sensible, quiere decir que hay dolor en esa zona. Y luego, lo haríamos el punto cístico, ¿no? Cístico se sitúa en el ángulo formado por el reborde costal derecha, ¿no? Reborde costal derecha con el borde externo del músculo recto. Ojo, a la compresión de este punto, despierta dolor en procesos inflamatorios de la vesícula biliar, como en casos de colesititis aguda. Punto apendicular se localiza en la unión del terzo externo con los dos terzos internos de la línea que une espina ilíaca anterior superior con la cicatriz umbilical. Ojo, dolor, el dolor de este punto es sugestivo de apendicitis aguda. La compresión lenta de la pared abdominal, comprimimos, digamos, con uno o con dos dedos, la compresión lenta de la pared abdominal, o en el punto apendicular, seguida de una descompresión brusca, la acción reloj, retiras la mano, produce el dolor en ese momento de la descompresión. Cuando hay inflamación del peritoneo, la peritoneo ya sea localizada o generalizada, a esto llamamos signo de Bloomberg, ahí lo tiene la acción signo de Bloomberg. Y los puntos, los puntos oretrales, ¿no? Estos puntos oretrales se localizan en el borde externo de los músculos rectos abdominales en dos niveles. A, intersección de una línea horizontal que pasa por cicatriz umbilical. B, otra línea que une con espinas cilíacas anteriores superiores. La mayor sensibilidad de estos puntos es encontrado en cólico renal, ¿no? Cuando hablamos cólico renal, cuando hay cálculos renal, es un cólico renal durante la migración de un cálculo renal a los ureteres, ¿ya? Bueno, los estudios de estos puntos dolorosos de la pared abdominal, es necesario preguntar al paciente a dónde ese dolor se radia, a dónde va. En caso de colesistitis, digamos, el dolor no está solamente en el hipocondrio derecho, también va al hombro derecho. Ojo, la cuestión, también me duele. Te duele aquí, pues también duele aquí. Bueno, en el hombro le duele, ¿no es cierto? Dolor, dolor pleurítico. Cuando hay, digamos, pleurítica, cuando hay una pleurites, puede haber dolor ya sea en el flanco derecho, izquierdo, también puede irradiarse. En caso de colico renal, apendicitis, puede también haber dolor en la región escrotal, en el sexo masculino. El dolor en infarto de miocardio, el dolor puede estar en el epigastro. Algunas veces solamente vienen con dolor en epigastro. También puede haber infarto, más que todo en la pared inferior de la barbante que hemos hablado, ¿no es cierto? Y luego hablaríamos del espesor del tegumento cutáneo, ¿no? El espesor. Se encuentra aumentado en obesidad por aumento del panículo adiposo. Cuando hay edema, en caso de nazarca, también puede haber edema, ¿no es cierto? La disminución del espesor del tegumento cutáneo puede ser por la pérdida de tejido adiposo en pacientes desnutridos o en caso de deshidratación. En estos casos, por adelgazamiento del tejido solar subcutáneo, se observa pérdida de elasticidad, de turbol de la piel. Para esto, le podemos coger un pliegue de la pared abdominal con el dedo índice y pulgar, ¿no? De la mano derecha como pellizco. Al soltar la piel del abdomen, se pone lisa en sujetos normales, pero queda con numerosos pliegues arrugada en caso de deshidratación, sobre todo en niños, le llaman también como signo de lienzo, lienzo húmedo o trapo mojado. Luego hablaríamos de soluciones de continuidad de la pared abdominal. También tiene importancia, ¿ya? Soluciones de continuidad de la pared abdominal. Es evaluada, ¿no? Desplazando la mano por toda la superficie de la pared abdominal, ¿no? Al encontrar una área de menor resistencia, en donde se intenta introducir una o más pulpejos en los dedos, en aquel local, ¿no? De ese modo, es posible reconocer diástasis. Diástasis, la separación en el músculo recto, ¿no? Diástasis y hernias. La diástasis es más comúnmente encontrada en los músculos rectos. Entonces, los músculos rectos se separan. Que consiste en la separación de estos músculos en la línea media. Existe una brecha por donde los dedos pueden introducirse. La diástasis de músculos rectos abdominales es más frecuente por encima de cicatriz umbilical. Puede ocurrir también, pero en abdomen inferior. Cuando el paciente, bueno, entonces este paciente lo tenemos echado, digamos, ¿no? Ahora queremos hacerlo parar. Cuando el paciente se pone de pie y hace esfuerzo, una porción del intestino penetra a la apertura. Entonces, aparece como un globo ahí. También es otra manera de observar. La diástasis difiere de las hernias por no poseer saco herniario ni anillo a través del cual se insinúan las asas intestinales, ¿no? Cuando hay, entonces también se introducen. Cuando hay hernia, los intestinos, inclusive hemos dicho, ahí pueden, digamos, torcerse y puede provocar una obstrucción intestinal. En las hernias inguinales, umbilicales, si no son evidentes, debe hacer pujar o toser al enfermo. En ocasiones examinar en posición de pie. Con estas maniobras se evidencian las hernias, ¿ya? Reflejos cutáneos abdominales. Se investiga en sentido horizontal en la parte superior, parte media e inferior del abdomen, comparando los dos lados siempre, en el abdomen derecho e izquierdo, ¿no? Están abolidos en caso de enfermedades neurológicas. Cuando hay contractura de la pared, involuntaria o voluntaria. Y después hablaré del signo, del signo de la onda acítica. Algunos también llaman signo de la oleada acítica también llaman, ¿no? Entonces, para esto el paciente está de cúbito dorsal. Se coloca la palma de la mano en uno de los flancos. Puedo colocar, digamos, en flanco izquierdo, ¿no es cierto? La palma de la mano, ahí está. Y golpea con los dedos de la otra mano, con la mano derecha, con los dedos, ¿no? O golpecitos en el lado opuesto. O bien puede ser un ayudante de la acción. O el mismo paciente debe colocar el borde cubital de la mano, comprimiéndole levemente la línea media en sentido longitudinal. En eso puedo golpear y siento el líquido de la acción. Por eso se llama signo de la oleada o signo de la onda acítica. Encontramos cuando hay acites libres. Hay también, ¿no es cierto? Acites cabicadas, la acción. Acites libres, que entonces el agua está dorado. Entonces, ahí palpamos. O grandes colecciones de líquidos inquistados también se puede hacer, ¿ya? Entonces, ese también es necesario en eso. Ahora hablaríamos, hemos terminado de hablar de la palpación superficial. Ahora hablaremos de la palpación profunda. Una vez se ha hecho una palpación superficial del abdomen, acto seguido se procede a una palpación más profunda, aumentando gradualmente la presión ejercida por la mano que palpa. Nunca se debe realizar bruscamente porque despierta la reacción de defensa muscular abdominal. Al final, esta palpación profunda es empleada para las vísceras, para palpar las vísceras y hacia hígado, el vaso, la acción. Para eso lo proponizamos. Como veremos más adelante, si la contractura de los músculos abdominales no permite una adecuada palpación, podemos pedir al paciente que respire profundamente con la boca abierta, la acción. Con los miembros inferiores en flexión, una ligera aburción, con la idea de relajación de los músculos abdominales, ¿cierto? Pero siempre para esto tenemos que ganarnos una confianza del paciente en la acción, indicar una buena relación médico-paciente. La palpación puede iniciarse por el punto más distante del dolor correspondiente. Y al finalizar con el sitio donde existe dolor, ¿no? Se evitan reflejos de defensa. Se me dice, digamos, si tengo dolor en la fosa ilíaca derecha. Bueno, ya le he preguntado, ya le he hecho una buena anamnesis. Ahora me toca palpar. Entonces, esa fosa ilíaca derecha lo voy a dejar para el último, la acción, ¿ya? En condiciones patológicas es posible palpar vísceras crecidas, como hígado de vaso o tumoraciones de cualquier orden o sitio. Por este procedimiento puede provocarse dolor reflejo y lo más importante, dolor al rebote o la descompresión, lo que hemos hablado, sino de Bloomberg, que se obtiene presionando primero la región y después retirando bruscamente la mano que palpa. Este dato es valioso cuando el enfermo no espera la maniobra y es positivo en caso de abdomen agudo, como hemos dicho, ya sea una apensitis aguda o una peritonitis localizada o generalizada, ¿no? Con este procedimiento también puede ratificarse la existencia de abdomen de madera o rigidez muscular. Las masas palpables o neoplasas o dominales se deben analizar. O sea, cuando hay masas en la palpación, ¿qué debemos analizar? Localización. ¿Dónde están localizados? En la fosa, en el epocondrio derecho, en el bugacho, ¿dónde la acción? Localización en relación con la división topográfica de la orden que hemos hecho. Forma y volumen, ¿no? Puedes compararlo. Bueno, se palpa una masa a tamaño de un limón, de una naranja, aceituna, o algunos lo ponen, ¿no? Tres centímetros por cuatro, si ya saben, de diámetro, ¿no? Sensibilidad. Se refiere dolor durante la palpación. Consistencia. Y esa masa que paramos, ¿qué consistencia tiene? Es quística, gomosa, dura, ¿no? Pétrea, como piedra, pétrea. Este agua es cáncer. Movilidad. ¿Se moviliza o no? Ocurre en función del movimiento respiratorio, depende apenas de la palpación, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a la palpación profunda. Y en esa palpación profunda se incluye, entonces, se incluye, ¿no? Más que prácticamente se incluye palpación de hígado y vías miliares. Para la palpación de hígado, el paciente debe estar de cúbito dorsal, con abdomen totalmente descubierto, con una posible relajación abdominal. Esta palpación tiene su importancia, sobre todo, para investigar el estado de su borde inferior del hígado. Normalmente, el borde inferior no debe rebasar el reborde costal y no se palpe el hígado. ¿Listo? Hablamos de la palpación, palpación bimanual. Es la más utilizada, ¿ya? Coloque la palma de la mano izquierda en la región lumbar del paciente, distal a la dudésima costilla y empuje suavemente hacia adelante. Entonces, ya lo has colocado, la palma de la mano izquierda, empujas hacia adelante. Y aplique la palma de la mano derecha ahora sobre el flanco derecho. En el flanco derecho ya lo tienes a nivel de la línea medio clavicular. Luego, pida al paciente que respire profundamente con la boca abierta, sostenga una presión firme durante la inspiración y al final de ésta haga movimientos de presión suave con los dedos. Trate de sentir el borde hepático que rueda, por así decirlo, bajo sus dedos. Durante la inspiración, movilice la mano un poco más arriba hacia el hipocondrio derecho. ¿Qué buscas? El borde inferior del hígado. ¿Qué forma tiene? ¿Qué hay? Entonces, para decir, la acción se palpa, esliza, romo, tal, ¿no es cierto? Entonces, para eso has palpado la acción bimanual. Ahora, el otro, palpación en enganche. Coloque, mira, colóquese mirando hacia los pies del paciente. A su lado, sí, al lado derecho, pero mira hacia los pies del paciente. Aplique ambas manos sobre la parrilla costal derecha del paciente, ¿no? Las dos las has puesto con un engancho sobre los dedos, ¿no? Aplique ambas manos sobre la parrilla costal derecha del paciente y doble los falanges distales sobre el reborde costal, tratando suave, pero firmemente, de penetrar al hipocondrio. Entonces, hipocondrio derecho, ¿no es cierto? Pide al paciente que inspire profundamente y espere atentamente la sensación de borde hepático que choca contra los dedos y repita el procedimiento varias veces. ¿Qué buscamos? Borde inferior del hígado. ¿Cómo eso fue? ¿No es cierto? Esa es la maniobra, pero aquí hablamos de hallazgos normales durante la palpación del hígado en un adulto normal no se logra palpar el borde. ¿Ya? Es frecuente palpar el borde ¿en qué casos? En niños menores de cinco años, mujeres y hombres delgados, tosis o de sinsepatia, tosis caída del hígado, ¿no es cierto? Tosis. Cuando se palpa, mide unos dos o tres centímetros desde el reborde costal. Su superficie es lisa, romo, regular y blando. Para decidir si este hallazgo es normal, ayúdese con la percusión pidiendo su altura sobre la línea medio clavicular para decir que es tamaño, ¿no es cierto? Hemos dicho la acción cuando palpamos o percutimos en el mitórax derecho y hemos hablado de sinatrato respiratorio, entonces a partir del quinto o sexto espacio intercostal ya hay, digamos, su matidez, bajamos más, hay matidez ya. No ser más matidez ya neto, ¿no es cierto? En la cirrhosis hepática la consistencia es dura, o sea, estamos hablando del borde del hígado. En la cirrhosis hepática la consistencia es dura y el borde es cortante. En el cáncer hepático la consistencia es pétrea, piedra, la superficie y el borde regular y a veces nodular cuando es hígado congestivo, ya sea por una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? O puede ser, digamos, hepatitis alcohólica también, ¿no? Tiene una consistencia ligeramente aumentada, pero es borde, es liso, es romo, con características particulares que es sensible a la palpación, o sea, en esos pacientes ya les duele la cursión por la distinción de la cápsula del hígado, ¿no es cierto? Duele y se reduce o aumento de la congestión respectivamente. Entonces, esto es en cuanto a la palpación. Hay otras técnicas todavía, pero yo creo que dos o tres suficientemente que aprendamos. Entonces, ahora y también hablamos de las hepatomegalias. Estamos en la palpación del hígado, ¿no es cierto? Hepatomegalias pequeñas consiste en que el hígado sobrepasa dos traveses de los dedos por debajo del reborde costal a la palpación en el momento de la inspiración. Si inspiras, ¿no es cierto? Entonces, bajas al volumen. Entonces, hay dos traveses de los dedos, entonces, una hepatomegalias pequeñas. Hepatomegalias medianas, el hígado se palpa a cuatro traveses de los dedos por debajo del reborde costal, siempre por debajo de la línea medio clavicular. Ojo, grandes hepatomegalias se palpa a más de cuatro traveses de los dedos por debajo del reborde costal o puede llegar hasta cicatriz umbilical o cuadrante inferior derecho. La investigación completa analizando el borde hepático, normalmente hemos dicho su espesor es lisa, cuando es patológico podemos encontrar los nódulos y varios números en cuanto a los números pueden ser de consistencia dura, pétrea, quística y la sensibilidad, ¿no? En la superficie hepática provoca sensibilidad dolorosa en casos agudos. Se presenta por la distinción de la cápsula de glissom, ejemplo, como en el caso de insuficiencia cardíaca derecha, pero en casos crónicos la cápsula de glissom va a adaptarse a la medida que el órgano aumente de volumen no habiendo dolor, no habrá dolor en los crónicos ya. Apenas sensación de disconfort, ejemplo, como en los casos de cirros hepática. Causas de hepatomegalias. ¿Cuáles son las causas? En personas delgadas el hígado puede ser palpable durante la inspiración profunda a un centímetro debajo del reborde costal en la línea medio clavicular. También en pacientes con toses de hígado, o sea, caída del hígado, probablemente no tiene buen sustén por los ligamentos, toses del hígado, es palpable en ausencia de hepatomegalia. Causas de hepatomegalia. ¿En qué casos la cuestión entonces palpable hay hepatomegalia? Hemos dicho en casos de insuficiencia cardíaca derecha. También puede ser insuficiencia cardíaca congestiva. Con estas extrahepáticas de etiología maligna, extrahepáticas puede haber el tumor o quiste. Si eras hepáticas es que estos homiases, hepatitis viral, hepatitis alcohólica, esteatosis hepática, neoplasias, linfomas, aquí en nuestro medio es el quiste hidratídico, la cuestión. Aquel que no sabe palpar el hígado o en qué caso debe haber hepatomegales, más que todos los cirujanos a veces, palpan, no, ese es un paciente para operar, es un tumor más probablemente, sino es un quiste la cuestión. Entonces, no, aquí tienes que saber la cuestión. Entonces, hay varias causas de hepatomegales, la cuestión, no es porque voy a encontrar un hígado palpable, es un quiste, es un tumor, hay que abrirlo, no, no, la cuestión, entonces, tienes estos, ¿só? Mañana continuamos palpación de la vesícula biliar, palpación del vaso, ¿no? Después ya palpación de acites, como se debe palpar o comparar con los quistes ováricos, otros quistes abdominales que puede existir. ¿Eso? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, buenos días. Sí. ¿Cómo podríamos distinguir una eventración de una hernia en la palpación? ¿Una hernia con qué más? Con una eventración. Mira, ya te he dicho, en eventración, primeramente, vas a observarlo en la palpación de la palpación con cicatriz quirúrgica. En esa cicatriz quirúrgica, hay un bulto, un crecimiento en la cuestión, ¿no es cierto? Y si tú lo haces toser o, digamos, pujar, aumenta, en el mismo sitio. Ahora, para hablar de la, digamos, de la hernia, digamos, si tú quieres hernia umbilical. Hernia umbilical, muchos pacientes tienen, en la cicatriz umbilical mismo, las causas pueden ser, digamos, acites o por, digamos, por hacer esfuerzo físico o por la obesidad, la cuestión. Entonces, tú pones el dedo en la hernia mismo y le haces pujar. Entonces, hay un, hay un anillo en donde se introduce tu dedo. ¿Ya? Ahora, ahí lo tienes el dedo, le dices, ahora tose. Entonces, el intestino mismo ahí en ese momento choca. Y si tú lo haces parar al paciente, aumenta la acción o lo haces toser también. Entonces, tiene que tener prácticamente un saco herniario con su anillo más que todo. Es esto. Y siempre las ventilaciones están en las cicatrices quirúrgicas en la cuestión de los pacientes ya cuando son muy grandes inclusive también puede introducirse o en esa herniación en los intestinos. Entonces, sí o sí la acción ya tienen que volver a operarse. ¿No? Probablemente haya sido más la técnica del cirujano o bien en su efecto digamos el paciente mismo en poso operatorio inmediato ha tocido y los puntos de sutura que se han soltado. Entonces, de esa manera viene la ventilación o también algunos llaman pues hernia quirúrgica la acción. Es la diferencia. otra pregunta doctor Buendía una pregunta en cuanto a las técnicas de palpación que mencionó la pila manual y de enganche ¿es necesario doctor realizar las dos técnicas o se puede escoger una o pasa más por un tema de preferencia tal vez? Mira, tienes que tener tu dominio la cuestión ¿no? Por eso palpar el abdomen es un arte la cuestión ¿no? Entonces, lo que les he dado ayer ¿dónde inicias con la palma en la mano? ¿dónde inicias la secuencia que sigues? ¿dónde terminas todo? ¿no es cierto? Pero siempre donde el paciente dice me duele en tal lugar entonces no inicio definitivamente sino que al último déjalo al paciente y a la superficial lo pasas con la mano puede ser la mano derecha o eres surdo la mano izquierda o algunos pueden utilizar las dos manos y después ya para profundizarlo gradualmente ya lo profundizas en la palpación profunda más buscas la cuestión las visceromegalias ya sea hepatomegalia ya esprenomegalia tumulaciones quistes toda la cuestión ¿no? y dentro de eso también palpando la resistencia o tensión abdominal la cuestión entonces para eso siempre la cuestión tienes que calentar la mano sí o sí la cuestión tienes que calentar la mano tratar esto porque si diferente es la mano fría lo cual hay una contracción entonces ya no puedes ni examinar nada por esa razón dicen digamos inclusive si tienes dolor abdominal uno el otro lo ha palpado la cuestión el paciente ya sabe la cuestión si está con su dolor entonces aquel que va a palpar ya la cuestión ya ya trata de defenderse la cuestión ya basta que lo destape parte del abdomen descubre la parte del abdomen entonces tienes que esto y algunas veces estos dolores abdominales no se llega a diagnosticar fácilmente entonces la cuestión si tienes un abono más o menos un abono agudo tampoco no lo puedes darle alta soltarle así que te diga la cuestión quiero irme entonces tendrás que explicarle mira tú tienes esto te falta este examen tal cosa porque qué tal es una apendisa aguda o qué tal digamos es una perforación ulcera péptica ulcera péptica perforada pero no lo estás podemos diagnosticar si le das alta tiene una peritonitis esa peritonitis ¿a dónde evoluciona? a una sepsis y esa sepsis ya es mortal la cuestión lo mandas a su casa o algunos lo colocan analgésico la cuestión ya pues con la analgésica el paciente te dice pues la cuestión ya estoy mejor dámelo alta dámeme alta la cuestión aunque sea yo le firmo te dice entonces no lo pongas hasta que se esclarezca el diagnóstico la cuestión entonces no no le des alta porque si vas a alta la cuestión has cometido un error puede ser alta pero tienes que estar seguro que es un abominio simple digamos un dolor simple que no tiene importancia puede ser alta pero si hay dudas mejor no por eso dice ¿qué hace? digamos comparan con esto digamos con un hombre de negocios ese hombre de negocios la cuestión sabe de su negocio encuentra digamos una mercadería que él compra o vende está barato y suena mercadería hoy día compro sí o sí la cuestión hago un negocio la cuestión ya no lo suelta la cuestión entonces debe ser dice digamos el cirujano el que palpe el abdomen también tengo que diagnosticar sí o sí la cuestión entonces con eso compran la cuestión si le has dado alta la cuestión un abdomen agudo perjorado ya la cuestión el paciente con una sepsis chocado regresa la acción cirujana ya no quiere operar está chocado está con una sepsis ya la cuestión el riesgo es alto que aquello ya pues otro problema casi similares entonces tiene que estar y estas cosas ocurren en el hospital ya sea el interno o médicos jóvenes o médicos asistentes ya pide poner un analgésico la acción el paciente con ese analgésico ya está aliviado quiero mi alta que me dé le dan sus tabletitas más y punto regresa a los dos días ya es un paciente grave no yo he venido aquí pero me han dado alta ahora de ahí inclusive te puede hacerte y a problemas legales la cuestión no yo he venido aquí y me han dado alta entonces si realmente vamos más allá la acción eres culpable el paciente ha venido y porque no explicó donde sale la 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 clínica de la primera vez que ha venido entonces ya no entonces hasta uno puede entrar realmente en problemas serios la acción entonces existe depende que te pueda hacer problemas o bien la acción de ese paciente si no mejor no me han hecho nada digamos aquí no hay un tronco mejor me voy a Juliaca a otro lugar la acción va y entonces y también y qué ha pasado porque usted viene recién este es un caso avanzado no yo he ido al hospital pero me han dicho que no tenía nada nada más me han puesto un analgésico me lo van a dar a mi casa y alguien ahí lo remata la acción porque no lo haces una denuncia esto no es correcto tu caso ha avanzado es otro problema así que ocurre con los pacientes con dolores abdominales la acción entonces lamentablemente aquí siempre una buena anamnesis una buena exploración física o si es posible pero los exámenes complementarios siempre es necesario saber ¿listo? ¿algo más? bueno si no hay nada continuamos mañana hasta mañana jóvenes muchas gracias espero hasta el día de mañana